Amigos, mira, cheque, 600 del torno. Estamos en el mercado de animales de San Francisco el Alto. Todo es animal que viene aquí, vende todo. ¿Saben qué es lo interesante, amigos? Porque todas las personas que viven en los pueblos alrededores traen sus animales que ellos mismos han criado, los venden en este mercado y luego pasan comprando sus cosas. Por eso que vamos a iniciar este recorrido acá en el mercado de animales de San Francisco el Alto. Mi nombre es Juan Toc. Simantoc. Y este es El Mundo Toc, amigos. Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. No lo van a creer, estamos en el mercado de animales de acá, de San Francisco el Alto, mi raza. Recuerda que en un video anterior estuvimos grabando el mercado más grande de Centroamérica en cuestión de la ropa. Aquí en la descripción les vamos a dejar el enlace para que puedan ver este video del mercado de ropa más grande de Centroamérica. Hay un lado de este mercado donde venden puros animales, ¿no, carnal? Sí, todo es animal que venden aquí, venden todo. Venden perros, gallinas, vacas, toros, cerdos. Cerdos, pericos, loro, dice... O sea, de todo, amigos. De toda clase de animal. Amigos, es por eso que vamos a iniciar este recorrido acá en el mercado de animales de San Francisco el Alto. Acompáñanos en esta aventura. San Francisco el Alto es un lugar que cautiva con su belleza natural y su rica esencia cultural. Este lugar es conocido como el mercado más grande de Centroamérica, de ropa, o el mercado más grande de réplicas a nivel Guatemala. San Francisco el Alto es más que un mercado. Es un lugar con un testamento vivo de la historia y la fe arraigada en la tierra. Ya que aquí también se encuentra uno de los altares mayas más importantes llamada Las Nueve Cías. Pero hoy estamos de visita del lado del mercado de los animales, donde muchos pueblerinos alrededores se reúnen para el intercambio de animales en este mercado. Así que acompáñenos en esta aventura en el mercado de animales de San Francisco el Alto. ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Y ya se pueden comer estas ovejas? ¿No tienen sabor todavía? ¿Están pequeñitas? ¿Y ese qué vale? ¿Quieres comer manito así de chiquito? Amigos, una oveja de este tamaño vale 2,000 quetzales. ¿Qué vale el ganso, señor? ¿600 el parro? Amigos, mira, cheque, está salvaje el ganso, amigos. ¿250 el parro? ¿Y por qué es muy caro si lo agarran del monte? No, son del monte. ¿No son del monte? Son de la Zanaterra. ¿Son holandesas? Sí, cabrón. ¿Y este perro qué vale? ¿El perrito está pidiendo 100? ¿Es macho o es hembra? ¿Es hembra? ¿Es hembra? Sí. ¿Cuánto vale esa perrita? ¿Eh? ¿Esta perrita? ¿Está pidiendo 100? ¿Y este perrito dice que no es perro? Este no es un perro, ¿verdad? ¿Le traigo para el hígado, le traigo para los riñones, para que sea persona que le arde y vele la espada. ¿No son ratas? No, no son ratas. No, porque se agarró la rata ahí de la muna y lo agarró. Para que sea persona que le arde y vele la espada. Ahorita pasamos. Mira, amigos, esto es lo interesante porque los conejos ni siquiera se escapan. O sea, prácticamente aquí los tienen. En cualquier momento pueden escapar, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. También aquí están los gansos. ¿Son domesticados ya, carnal? ¿Verdad? Sí, sí, son domesticados, pues, carnal. Hay varios conejos ni se los lanza. ¿Cuánto vale ese perro, bro? 500, ¿por qué 500? ¿No los agarraste ahí en la calle y los trajiste aquí, bro? No, los quitó a los taqueros, güey. Capaz que los quitaste a un taquero, carnal. Que se iban para hacer tacos, ¿no? No, ese... Sí, güey. Sí, ya saben, la gente de China puede venir acá. Hay que encontrar perros. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo acá? Yo, hasta ahora nos vinimos aquí. ¿Hasta ahora? Ajá. ¿Agarró esos cerdos en el monte y los trajo? Ah, sí, por ahí está la peña, por eso lo agarró. No, listo, listo. Ahí está. Dale besa, ahí suerte. Dale, dale. Dale, dale. Señor, vi un loro, ¿dónde está el loro? ¿Cuánto vale? Ya se fue. ¿Ya se fue el loro? ¿Pero cuánto vale? ¿Cuánto valía el loro? No, no vale dos mil o dos mil cientos. ¿Pero en cuánto lo vendió usted? Dos mil. Dos mil vendió el loro. Nomás lo miré y se desapareció. Sí, sí, queríamos un loro para cocinar. Ay, Dios mío. Mi primo es tímido, dice, si come el loro, habla. Ah, sí. No ha... No ha conseguido esposa, entonces le buscamos un loro. ¿Pero usted busca el loro? Sí. Primero lo pruebo y le doy a él. Lo que le falta, mi primo, amigo. Sí. Sí, carnal. Señor, ¿qué vale este coche? ¿Qué vale? 3.75. 3.75, ese ya se puede cocinarlo. Ah. ¿Ya se puede cocinar? Ah, se puede. Es más rico cuando es tierno. Ah, más pues, más pues, cuando es tierno. Sí. Ay, amigos, estamos llegando. Comenten aquí Si les gustaría que compráramos Una vaca entera para hacerlo ¿Qué dicen, carnal? Hay que compartir el canal Amigos Tenemos que hacerlo, amigos Así que ya se la saben mi raza Suscríbanse al canal Que nosotros vamos a continuar aquí Visitando el mercado más grande de Centroamérica En su versión de mercado De aquí, de los animales Sí, exacto, carnal Así es, amigos Primo, ¿qué te ha parecido el recorrido Acá en el mercado de animales de San Francisco? Lo disfruté, carnal Fue divertido Amigos, mi primo quería un ganso Pero dije, ya tengo su ganso ¿Para qué quiere más? Quería el loro, carnal Para poder hablar con él Para que me enseñen a hablar, carnal Bueno, mi raza Ya se la saben No se olviden de suscribirse al canal Dejar su like Compartir el video Que con nosotros va a ser hasta la próxima Mi nombre es Juan Tok Y él es... He-Man Tok Y este es... He-Mundo Tok Amigos Nos vemos hasta la próxima Amigos, famsí Y él es... Gracias por ver el video.